Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz que brilla estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alerjes, quédate conmigo para siempre Para siempre Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz que brilla estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alerjes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Eres luz que brilla estrella que ilumina en la niebla Yo te alerjes, quédate conmigo para siempre Yo te alerjes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre, amor Para siempre, amor